Cumplida, músculos tonificados, vamos, que ahora es que viene lo bueno, en De Nuevo en la Mañana. Que vayan a las salas de cine y compartan la historia de lo que sucedió, lo que fueron las semanas inmediatas a nuestra salida del programa que teníamos en Televen. De eso trata la película. Yo de verdad que no puedo contener las ganas de empezar a escuchar sus comentarios, de ver sus rostros, de saber. Del feedback. De compartir con ustedes qué esfuerzo inmenso que ha hecho todo el elenco que tenía el programa, los productores, Héctor Palma. Toñito, Marín, Martín, su primo, Juan Carlos, todo el equipo que está trabajando en torno a este documental ha hecho una labor. Hemos todos puesto nuestro corazón, nuestro granito de arena de buscar, alzar, retomar esa emoción que debe sentir cada venezolano por levantarse todos los días y superar las adversidades. Esperamos nosotros que ustedes nos acompañen en este esfuerzo, en la visita a las salas de cine. El número telefónico que vamos a dar es el número de cabina. En breve vamos a hacer cuatro preguntas, vamos a sortear cuatro tickets que valen para dos personas para que nos acompañen en una velada que va a ser inolvidable para todos nosotros. Y es la premiere de la película. La premiere va a ser el miércoles de la semana próxima, el día 26. Y es una premiere que es por invitación a la que va a acudir la prensa, acuden personalidades. Y Entertainment Television puso una alfombra roja, va a transmitir todo esto. Y nosotros estamos muy contentos, por cierto, con el apoyo que nos ha dado ahí. Y estamos... Van a salir en la sopa, creo. Van a estar en el programa. Este lunes. Este lunes a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, en el programa de Led Varela. También encantado con Eddy y con su equipo por la invitación. Todo el elenco de fuera del aire va a estar ahí en la sopa. Y en Entertainment Television. Pero estamos especialmente contentos con él por el apoyo que nos han dado. Y estamos especialmente... A ver... No consternados, pero sí... Tristemente encontrados con la realidad de que los canales de televisión nacional no nos hayan apoyado en nada. Absolutamente en nada. Entonces, es ahí donde voy a celebrar el apoyo de Entertainment Television. A celebrar el apoyo de Unión Radio. De La Mega. De nuestros compañeros. Y a lamentar las circunstancias que estamos transitando. Bueno, pues parte de eso. De demostrarle al país y al mundo. Que por encima de las circunstancias estamos los seres humanos. Estamos los conciudadanos. El mensaje que vamos a enviar con esas alas repletas. Y con ese récord que yo a veces en broma propongo de más de 2 millones de espectadores. Pues que sea verdad. Que sea realidad. Y que envíe ese mensaje de que estamos convencidos de que las cosas deben cambiar. Entonces, bueno, vamos a sortear 4 tickets para 2 personas. Para que nos acompañen en esta velada única que va a ser el próximo miércoles. En el Centro Comercial Líder. Esa noche vamos a estrenar la película. Pre-estrenarla. Si la van a ver antes que todo el mundo. Que nadie. Exactamente. Y el viernes es el estreno a nivel nacional. Antes de hacer esto. Les recuerdo el número telefónico. Es el 212-918-6187. Antes de hacer esto. Quiero compartir con ustedes una emoción que tengo bestial. Una cosa que dice que es otra cosa única en la vida. Miren, ustedes me han escuchado cientos de miles de veces hablar de la Navidad. Y recordarles cuánto me gusta la Navidad. Cuánto me encanta la Navidad. Se me paran los pelos del brazo con... Solo pensarlo. Esta va a ser la Navidad, en mi caso, Que cobra sentido Ante todas las Navidades anteriores. El entusiasmo que yo naturalmente en mi vida no entiendo por qué siento yo por la Navidad. Por la fecha navideña. Por esa reunión de familia. Por la decoración. Por todos los cuentos de Navidad. Cobra sentido en esta. Porque por primera vez La voy a compartir con mi hijo. Vean ustedes. Yo voy a ponerles a ustedes una fotografía en Twitter. Aquí hay que me siga, pues. Espero que la disfrute. Porque esta fotografía que les voy a compartir Es en resumen para mí La razón de haber vivido todas las Navidades anteriores. Todas las Navidades anteriores tienen sentido Ante esta foto que acabo de poner yo ahí. Esa cara que está ahí Es para mí, de ahora en adelante, la Navidad. Feliz Navidad para todo lo que están escuchando. Bien, ahí está la foto ya. Creo que hay alguien más que comparte tu emoción. Su primera foto en Navidad. Quiero mandar un beso a mi esposa Porque sin ella, por supuesto Esto no sería posible. Sin ella, sin su cariño Y sin su amor Y sin menita Este fue el arbolito que montaste tú. Si me está escuchando, sin menita Un beso grande también. ¿Qué? ¿El arbolito esto lo montaste tú? Claro. Sí, claro. Entonces vamos de inmediato. A ver, vamos a obsequiar estas invitaciones Para que nos acompañen en Fuera del Aire La Premier Que va a ser el miércoles Centro Comercial Líder aquí en Caracas Ahí no están a la venta, están a entrada Esto es una función privada Privadísima Las ocho salas están dispuestas para los invitados A la presentación Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta Y ustedes nos pueden responder rápidamente Por favor, respondan a las personas Que puedan pasar luego por la mega En el transcurso del día A retirar la entrada Y se la puede llevar Son cuatro Hoy Vamos a entregar Cuatro el lunes Cuatro el martes Y cuatro el miércoles Que es el mismo día de De la Premier Entonces, la pregunta La primera es la siguiente Ajá ¿Cuántos integrantes del programa De Chatein TV Aparte de Jaime Suárez Tenían barba? Ajá Jaime Suárez Recuerden ustedes Fue el fundador De Chatein De Chatein TV De programa Entrevén Y es raro porque su apellido es Suárez Y estaban molestitos Con el nombre del programa Sí, sí, Jaime Suárez Un abrazo a Jaime Suárez Que es un ser encantador Ajá Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos integrantes del programa De Chatein TV Aparte de Jaime Suárez Tenían barba? Ok, el número telefónico es El 212-918-6187 ¿Tenemos la llamada? ¿Tenemos la respuesta ya? Ajá ¿Nuestras operadoras Están trabajando para usted? Aló, buenos días Sí, buenos días ¿Con quién hablo? Con Betsy Hola, Betsy ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias ¿De dónde estás llamando Betsy? De Caracas ¿De qué parte? Paraíso Paraíso, el paraíso Ah, bueno, el paraíso Claro Donde a esta hora no hay cola No, para nada No, ¿verdad que no, Betsy? Mira, Betsy A ver, ¿cuál es la respuesta? Dos ¿Quién es? Les y Manuel Les, Varela y Manuel ¿Será esta la respuesta, Jean-Marie? Bueno, no sé Tú me dirás Porque también Habían otros personajes ¿Con barba? Sí Entonces no es la respuesta correcta No Ay, lo siento tanto Muchas gracias por llamar Vamos a recibir otra llamada telefónica El número 212-918-6187 Es más, mira Lo estoy viendo en el afiche de la película Se ve claramente Ahí está claro ¿Quiénes son los que tienen barba y quién no? Ok Vamos a ver Para que vayan a la premiere ¿Aló? ¿Aló? Sí, buen día Buenos días ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Verónica Hola Verónica A ver, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Manuel, Lev y... José Manuel Efectivamente José Manuel Manuel, Lev y José Manuel Exactamente Que es el hijo de José Rafael y Manuel Exactamente Muy bien Nos vemos el miércoles en la premiere Quédate en línea Muchas gracias por llamar Ella tiene que venir luego en el día A retirar la entrada La invitación Así es Ella, puede ir ella y... Y su acompañante Que será Dante Riva seguramente Seguramente Porque en todo está Dante Riva La siguiente pregunta, ¿cuál es? La siguiente pregunta ¿Con qué frase se abría cada noche Chatein TV? ¿Qué frase decía Luis cada noche para abrir el programa? Para comenzar el programa Así es Ok, tiempo El número telefónico es 212-918-6187 Recuerden que estamos entregando entradas para que vayan Y nos acompañen en la premiere Junto a distintas personalidades de todos los ámbitos La crema y la nata Es importante advertir que voy a estar yo Así que piénselo bien Oye, por cierto Ya Evo Morales confirmó Evo Evo viene Rafael Correa creo que también Rafael Correa Va a estar también Pero le dijiste a Evo que no hay cotillones ni nada, ¿no? A Evo le dijiste que no hay cotillón O sea, que si vas que quiere Ni martillo en la puerta tampoco Exacto Tiene que traer su propia chuchería Cuidado con eso Ajá ¿Tenemos la llamada? Ok, ¿aló? ¿Sí? ¿Aló? 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 ¿Y aló? ¿Cómo están? Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Gustavo Epa, Gustavo ¿Cuál es la respuesta? A ver Bienvenido a Chatten por Televen Eso era, sí Sí Un solo más emoción Pero está bien Esa es la frase No, yo creo que lo hacía con esa misma emoción ¿Tú? Sí Muchas gracias por llamar Te esperamos en la premia Este miércoles A ver La siguiente pregunta Tercera pregunta Oye, estaba dificilísimo eso ¿Ah? Sí Bienvenidos a Chatten por Televen ¿Qué más iba a decir? Muy complicado Muy complicado Bueno, pero es una pregunta que a lo mejor con Fiki pues Porque a lo mejor la gente decía que era algo más complicado Y algo muy simple ¿Cuál fue el único reportero de Chatten TV que no le hizo suplencia a Luis en alguna ausencia? Uy, se está complicada ¿Cuál fue el único reportero de Chatten TV que no te hizo una suplencia a ti cuando no estabas? El único que no me hizo suplencia cuando yo estaba ausente en el programa Exactamente No puede mencionar a Jaime Suárez No, sí, sí Exacto Ajá Que es el El fundador El fundador El supremo Estelar Sí A ver El reportero eterno ¿Tenés nada más? ¿Aló? Sí, aló Sí, buen día Buen día ¿Con quién hablo? Ricardo Epa, Ricardo, ¿cómo estás tú? Muy bien ¿Cuál fue el único reportero? El único reportero que no me hizo suplencia en una ausencia mía al programa Está difícil eso A ver, a ver ¿Tienes la respuesta? Vamos, ¿tú puedes? Eh, yo puedo, yo puedo Ajá El único reportero que no me hizo suplencia Uy, eh, José Rafael no fue Ajá, vas bien, continúa, continúa Ajá ¿Tú alguna vez viste a Led Varela? Hacemos una suplencia Eh, Led Varela Ajá Creo que sí, solo suplencia, pero Ok, muy bien Seguimos, seguimos ¿Tú viste alguna vez a Yanmaría? Hacemos una suplencia Claro que sí La mejor, ¿viste a Manuel Silva? Hacemos una suplencia Eh, también lo vi hacer suplencia ¿Viste a Alex con Calves? Hacemos una suplencia Sí, lo vi Entonces, ¿cuál es? Estaba muy contento Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ay, eh Oye, si te ayudo un poco más de verdad, te doy un hijo, ¿ah? ¿Sabes qué tú sabes? Los nervios se me está olvidando Bueno, bueno, mira, déjame ayudarte Es una pregunta engañosa Una concha de mango Una concha de mango Sí Ah, Luis Chaten Luis Chaten, claro Efectivamente Oye Fíjate, te vamos a dar la invitación Porque, de verdad, tenemos que continuar con el programa Son así, tío Disculpe, disculpe, gracias por el tiempo No, no, no te retienes No te retienes, no te retienes No te retienes, no te retienes Lunes, vamos a entregar cuatro invitaciones más Queda una Para que nos acompañe Ah, queda una Queda una Con su acompañante Ah, no, pero qué maravilla Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es ¿Cuál de los anclas de portadas Tiene el trasero más grande? Uy ¿Qué tiene que ver eso con el programa? Eso está difícil Tiene que ver mucho con el programa A ver, entonces ¿Cuál de los anclas De los presentadores del programa portadas Tiene el trasero más grande? Tiene el trasero más grande Se volvieron locos El número telefónico es el 212-918-6187 A ver Uy ¿Qué corre más? Ok, ¿aló? ¿Aló? Sí, buen día Buenos días ¿Con quién hablo? Con Tomo ¿Con quién? Eric Perdomo Eric ¿Qué hubo, Eric? ¿Cómo están las cosas? Bien A ver, este ¿Cuál de los integrantes del elenco de portadas Tiene el trasero más grande? ¿Cuál? ¿Quién? Mira, me pusieron la pregunta más difícil de la mañana Vamos, Eric Te vamos a dar una ayudita Acaba de ganar un Grammy Ajá Uy, pero está muy lo más Regalado Sí, sí ¿Cuál de los integrantes del elenco de portadas Tiene el trasero más grande? No No se pueden hacer otra pregunta Vamos, otra llamada Muchas gracias por llamar Número telefónico es el 918 Aló Aló Sí, buenos días Sí, buenos días ¿Cómo estás? ¿Cuál es la respuesta? Eh, va a estar maldito Ah, no, bueno Verá que hoy es viernes de retos Ok, seguimos buscando la respuesta La pregunta, ¿cuál es llamarín? La pregunta es ¿Cuál de los anclas de portadas Tiene el trasero más grande? Es correcto Oye, me siento como en la de dólares acá Vamos a ver entonces ¿Quién, cuál integrante del elenco de portadas Tiene el trasero más grande? No hace falta que busquen Wikipedia Es obvio Correcto Está difícil esa pregunta Sí, oye Fue la más complicada Pero nos mantenemos firmes en la pregunta Aló Aló ¿Con quién hablo? Con Jan A ver Jan ¿Quién tiene el trasero más grande en portadas? Yo digo que el pollo brito ¡Muy bien! ¡El pollo brito! ¡Muy bien! Tiene el trasero inmenso Muy bien Muchas gracias por llamar Nos vemos el miércoles No cuelguen No cuelguen No cuelguen Claro En la premiere de la película Fuera del aire Recuerden y el viernes El estreno a nivel nacional Ok Continuamos Son las 7 y 21 minutos Oye Chino y Nacho Fíjate tú Chino y Nacho Decidieron no presentarse En Suena Caracas Que es este espectáculo Que está Estos conciertos Que está organizando La alcaldía del municipio de Libertador Está organizando La alcaldía del municipio de Libertador Pero lo está pagando La asamblea A través del ministerio De relaciones interiores 168 millones de bolíderes Aprobaron de crédito adicional Para eso O sea que Es decir Lo está pagando El ministerio de relaciones interiores Justicia y paz Qué fino Qué fino Me parece súper esa inversión Sí Miren Ahora ¿Cómo se llama estas cosas? Son analogías Cuando tal cosa es Analogías Tal cosa es a tal otra Este Lo que Sí que se parece Una compasión Sí Analogías Bueno fin Chino y Nacho Voy con esto Chino y Nacho son A Suena Caracas Al espectáculo Suena Caracas Lo que Vladimir Villegas A la postulación Como candidato A rector del CNE ¿Qué? No quisieron presentarse No quisieron presentarse Eso es una analogía Oye no quisieron presentarse Chino y Nacho Sí Es No Hay varias excusas Dijeron que no querían Por el tema de la radicalización Entre las opiniones y tal En las redes sociales Y esto Bueno Bien por ellos O mal por ellos Es su decisión Ahora Hay excusas Que Chino y Nacho Pudieron A ver Sí Claro Para no presentarse En Suena Caracas Por ejemplo Ajá Es que Nacho Está en la cola Para comprar en Zara Y eso hubiese sido Tremenda excusa Oye viejo Toda la vida Claro Esa cola es larguísima ¿Cuántos venezolanos Andan con bufandas carísimas Que traen de Europa ahora? También te ha parecido Que se enteraron Porque Jorge Rodríguez Aseguró Que invitaron a Chino y Nacho A participar en el festival Ajá Para que se den cuenta Que hay un pueblo Que ama la revolución Ah Para eso fue que lo invitaron Mira Yo pensé que era para que cantaran Oye Buena esa Jorge La pegaste el techo Ahora hay otra Otra excusa De Chino y Nacho Para no presentarse En Suena Caracas Si no estaban en el gimnasio Y le explotaron los bíceps Y una batata Tarde o temprano iba a ocurrir Eso se veía venir En el último video Ya fue una cosa Demasiado papeado Es así Otra excusa De Chino y Nacho Para no presentarse En Suena Caracas Cualquiera de las excusas Que utilizan los jueces Para cambiar audiencias 30 días más tarde Todas sirven No tendrán despacho Todas sirven Cualquiera de esas Es que tuvo que bajar Para el aeropuerto Con primo Cualquiera Tenía sueño La que tú quieras Entonces oye El festival se posterga 100 días más tarde Y ya Es así Bueno Son las 7.24 Vamos a Oye chico Están estos productos Ya empiezan a venderse El pan de jamón El pan de tom El pan de tom Se consigue Yaya yaca Que puede ser Que maravilla Los turrones Los turrones Y como se llama este Los bollo navideños El bollo vene Si Tu bollo vene Azai Me gusta Tanto Tanto Azai Ay Acas También Ay Se te hará Agua Agua la boca El bollo vene El típico bollo venezolano Hecho con la richeta de la nonna ¿Bollo caprese? ¿Bollo caprese? ¿Bollo al pesto? ¿O el preferido del bambino? ¿Cuál es, ragazo? El bollo arrabiado, no, no En estas navidades El bollo vene Es El bollo vene Azai Me gusta Tanto Tanto Azai Ayacas También Hay Se te hará Agua la boca El bollo vene